Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Real Casa de Correos, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, como siempre digo, la casa de todos los españoles que vienen a Madrid a vivir, a trabajar, a emprender sus proyectos. Y para ello, precisamente, la vivienda es un motor fundamental, puede ser un freno, si no lo conseguimos tornar en oportunidad, y es, sin duda, el pilar fundamental para la emancipación, para la independencia, para la libertad de las personas y para crear una vida en libertad y en base a sus ilusiones, a su proyecto. Este pacto que presentamos hoy es fruto de muchísimas semanas de trabajo, me consta, entre la Consejería de Vivienda y Administración Local y las organizaciones patronales, colegios profesionales, cooperativas y todos los agentes involucrados en el sector inmobiliario, a quien quiero darles las gracias. Y, efectivamente, que esto sea el primer punto, el pilar de otros muchos pactos que tengamos en el futuro y que espero que sirvan para, juntos, desde la colaboración público-privada que siempre he defendido y en la que tanto creo, sigamos haciendo de Madrid un motor económico para España. Quiero agradecer vuestra colaboración, todas las ideas que nos habéis trasladado y todas las propuestas para hacer frente a estos efectos que, efectivamente, la pandemia está dejando entre nosotros y, de esta manera, reinventar el sector. Es el momento de reinventarse, sobre todo cuando hay crisis. Las crisis son también oportunidades. Es la oportunidad para mirar hacia adelante y buscar ese crecimiento nuevamente económico y de empleo para Madrid. Nos hemos reunido durante mucho tiempo, hemos trabajado unidos y estamos ofreciendo, efectivamente, una respuesta conjunta y muy necesaria en estos momentos donde los pactos, donde el entendimiento y donde unir puntos de vista y de trabajo son fundamentales para salir cuanto antes de esta situación, que puede ser, como digo, también una oportunidad. Lo hemos hecho, sobre todo, para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo, lo ha tenido desde el comienzo, desde su puesta en marcha como Gobierno y que, además, ya ha puesto soluciones sobre la mesa, como puede ser, por ejemplo, el Plan VIVE, con el que queremos construir 15.000 viviendas en esta legislatura, viviendas asequibles para los jóvenes que encuentran siempre en la vivienda uno de los principales frenos para emanciparse. Antes de fin de año vamos a sacar a concurso 1.200.000 metros de suelo para la construcción de nuevas viviendas y, además, este Plan VIVE va a suponer la creación de 130.000 puestos de trabajo, que el empleo es la prioridad absoluta de mi Gobierno, y más en estos momentos, el empleo y no otros. Este es el objetivo. El sector inmobiliario, injustamente tratado en muchas ocasiones, es uno de los pilares económicos de nuestra comunidad. La prioridad aporta el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto y constituye el 15% del PIB de la Comunidad de Madrid. Hoy impulsamos este Pacto Regional por la Vivienda porque sabemos que, efectivamente, la vivienda va a ser un motor, no solo por las oportunidades que aporta las personas que vienen a vivir con nosotros a Madrid, sino por todos los empleos directos e indirectos que genera. Con este pacto, lo que vamos a hacer es movilizar a todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y generar vivienda asequible, revisar el efecto de los diferentes impuestos estatales, autonómicos y locales para el precio final de la vivienda, para intentar que el efecto sea el menor posible y, además, flexibilizarlo siempre que sea posible también, que tengamos la oportunidad. Vamos a apoyar de esta manera a la economía social y, en particular, a las cooperativas, que son una fórmula de acceso asequible a la vivienda y, también, a incrementar el parque de vivienda pública mediante la colaboración público-privada, a ofrecer, además, más claridad normativa y seguridad jurídica, porque sabemos que el sector requiere de un marco estable y transparente que, también, haga factible esta atracción de inversión. También vamos a modernizar y agilizar el proceso administrativo para ahorrar tiempo y costes en la gestión. Vamos a procurar que el sistema financiero hipotecario facilite el alquiler y la compra de viviendas, sobre todo la primera, y, también, que haya financiación suficiente y estable para la promoción de viviendas. En definitiva, lo que queremos hacer con este pacto es convertir la complicada situación actual en una oportunidad para transformar y actualizar el sector de la vivienda, que tiene mucho recorrido, mucho potencial y que, con nuevas fórmulas creativas, como la de hoy, estamos seguros de que va a crecer y va a ser un motor de oportunidad para todos. Queremos que este pacto sea el impulso definitivo para la profesionalización del sector y la generalización de la investigación, el desarrollo y los criterios de sostenibilidad. En resumen, la creación de un nuevo tejido productivo que será fundamental para la reactivación económica y, sobre todo, para hacer más accesible la vivienda a todos los madrileños, y, por supuesto, a todos los españoles y a todos los ciudadanos que quieran venir a Madrid a emprender sus proyectos vitales. Así que, a todos, nuevamente, muchas gracias por estas semanas, por estos meses de colaboración, consejero, enhorabuena, porque estos pactos son fundamentales, son más necesarios que nunca y estamos convencidos de que será el primero de otros muchos. Tenéis toda la colaboración leal de la Comunidad de Madrid, una comunidad que no tutela, que no dirige y que lo único que tiene que hacer en estos momentos es acompañar al sector privado, un sector muy afectado por las decisiones que hemos tenido que tomar desde la Administración Pública, soy consciente, por una situación sobrevenida, pero que nos ha llevado a tener que impulsar muchas medidas, como digo, que han irrumpido en vuestra marcha, que, además, a comienzo de año era muy positiva y que, ahora mismo, está en una situación complicada. Esto ha generado una crisis y de aquí nacen nuevas oportunidades hacia adelante, con colaboración, con entendimiento y, aunando lo mejor del sector, estamos convencidos de que vamos a salir de esta situación muchísimo antes y, además, fortalecidos. Crisis igual a oportunidades, vamos a por ellas. Muchísimas gracias a todos.